¡Es momento de darle una mano a la gente! Ahora mismo. Ahora. Alguien está en el teléfono. Ahora. ¿Cómo? Ahora. ¿Ahora? Para un minuto. Pensa un minuto. Para... ¡Hola! Hola, buenas tardes, Petit. Hola, buenas tardes, señor. ¿Quién es? Soy Ian. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Petit? Bien. ¿Se te siente bien, pero se te siente que estás cargando una mochila muy grande, muy pesada? Demasiado. Bueno, andá al médico porque vas a tener problemas de columna. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Bien, ahí, luchándola. Remando. Y sí, tratando de no bajar los brazos. Remando un dulce de leche, quizás. ¿De dónde sos? Que es mucho más difícil que remar en agua, ¿no? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? ¿Qué importa? De acá, de flor de maroña. ¿De qué signo sos? ¿De qué signo? ¿Pero qué importa? ¿Cuál es tu comida preferida? Pará un momento, ¿de qué signo sos? De cáncer. Bien. ¿Cuál es tu comida preferida? El guiso. ¿El guiso? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Color no tengo favorito. Perdón, ¿qué pregunta estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Está al aire, pelotón, está al aire. Fabián. Sí. ¿Cumple ahora no más? Sí, ahora el 9 del mes que viene. El 9 de julio. Bueno. ¿De qué cuadro sos? ¿De qué importa? ¿De qué cuadro sos, Fabián? Del campeón. ¿Cómo? Muy bien. No me animo a decir... No me animo a preguntar... Atención. No me animo a preguntar nada. ¿Del campeón? ¿Del campeón de...? Atención. No, campeón del siglo, no. Prendelo fuego. No, no, tampoco no. Gallina. Tampoco no. A ver, momento. Me acaban de mandar un mensaje... Atención. Que dice así sencillo. Seguramente alguien de la zona... O alguien que pasaba por allí... O alguien nos puede contar un poco más. O quizás... Podemos llamar, Jorge, a esta persona... Y averiguá. Sí. En Juan Polié... E Isla de Gorriti... A los tiros. ¿Qué? En este momento. Jorge. ¿Escuchó? Bien. Juan Polié... E Isla de Gorriti a los tiros... Cayó a las 18.36. Bien. Luego vamos a averiguar de qué pasó. Qué pasó allí. Pero este es el país que nos dejaron. ¿No? Sí. Fabián. Sí. Y a vos te dejaron hecho pomada, pero del corazón. Exactamente. ¿Hace mucho que necesitas una mano? Dos semanas. Dos semanas. Que fueron como dos años. Eh, claro. ¿Qué? Dos semanas sufriendo. 14. Esto es como la edad de los perros, ¿viste? Que se multiplica por 7. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Hay que multiplicar por 7. Esto es... Dos semanas sufriendo son 14 semanas. ¿Cuántos meses son 14 semanas? Ponele cuatro semanas cada mes. Sí. Cuatro. Sí. Ocho, doce. Tres meses y medio. ¡Ay, la pucha! ¿Cómo estás? ¿Destroyado? Sí, bastante. Luchándola todos los días para recuperar a esa persona y no poder... Es lo que me mata. ¿Para, para recuperarla? Sí. Entonces te mandaste una macana. Atención. Eh, sí, de pelear por algo que era el bien para ella. Y si ella no lo entendió. ¿Cómo? Y empezaron las discusiones. Atención. ¡Soltá el control remoto, Leza! ¡Soltá el control remoto! No. Fabián, ¿todo comenzó? Todo comenzó el 22 de julio del año pasado. ¿22 de julio del 2017? Sí. 22. ¿Qué estaba haciendo yo el 22 de julio? Bueno, importa. Dale, sigamos adelante. ¿Qué pasó? Todo empezó por Facebook. Empezamos a escribirnos, pasamos números. Ah, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Cómo diste con ella? Porque tenían amigos en común. No, me habían mandado la solicitud de ella en el Facebook y yo la acepté y ahí empezamos a hablar. ¡Facebook! Es increíble cuando te empiezan a... Claro, si una chica te pide solicitud de amistad en el Facebook... ¡Facebook! La cabecita del hombre no piensa. Esta quiere charlar conmigo, conocerme, intercambiar cosas... No. No, piensa en... Que algo bueno está por venir. ¿Verdad? Sí. Bien. Fabián. Sí. Bien. Entonces, intercambiaron teléfonos. Sí. Al viernes siguiente la llamo. Sí. Hablamos más de una hora. Yo andaba en la calle y venía en el otro. ¿Una hora hablando? ¿Cómo? Eso fue poco. ¿Viste que pará? ¿Viste que cuando te empezás a conocer con una persona... Hablás horas por teléfono. Una hora. Hasta dos. Hasta tres. Y después te enganchás y no te acordás que la tenés al lado. Qué horrible que es el ser humano a veces. Sí. Bueno, dale. Sigamos. Y seguimos hablando. Sí. Yo fui a jugar fútbol 5. Solo para eso. Después hablamos por teléfono. Casi 3 horas 45 minutos. Eran las 3 de la mañana y nosotros estábamos hablando por teléfono. Pará, pará, pará. Mientras jugabas al fútbol 5, hablabas por teléfono. ¿Qué? Es Maradona. Ay, Dios mío. Soltala, soltala. La pelota, ¿no? Le pegó al teléfono. Boludo. No. Fabián. Sí. Fabián, ¿hablabas con ella? Sí, estaba hablando con ella. Ajá, dale. Perfecto. Después vine para casa y hablamos más de 3 horas por teléfono. Sí. Y le pregunté qué tenía que hacer al otro día y me dijo que nada, y la invité a venir a casa. ¿A casa? Sí. Me invité a tomar unos mates. Vamos a tomar unos mates. Pero es increíble que te... No, a ver, la primera cita. ¿Cuánto tiempo hablaron hasta que la invitaste a la casa? ¿Dos veces nada más? Dos veces. ¿Y ya la invitaste a casa? Sí, le dije que si quería venir a tomar unos mates. Sí. ¿Cómo? No, y ella no te dijo... Momento, solamente hablé dos veces contigo. No sé quién sos, cómo sos. A tu casa prefiero no ir. ¿Quién te pensás que soy? No, porque hablamos dos veces, no, por teléfono. Después yo así a tiempo nos veníamos hablando por Facebook. Vamos todavía. ¡Ay, eso me deja más tranquilo! Bueno, fue a tu casa, decime. Sí. Y cuando la fui a buscar, me abrazó y me dio un beso de una manera que alguien nunca espera. ¿En serio? Un beso de lengua. Y decidía... Esperá, no, ¿cómo que dice, señor? Un beso de lengua. No, no, no. Sí, sí. No, un beso así cariñoso. No, Nes. O un beso con... Beso... Con todo. ¿Con todo? Todo. Beso así cariñoso. Fabián, ¿cómo puede pasar que una chica a la que no conoces personalmente, sí a través del Facebook y a través del WhatsApp o del teléfono, el primer día que te ve, te parte la boca de un beso? Eso es lo que pasa. No, 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 no. Hay que ponerse... Sí. Vamos a no... Vamos a no juzgar, ¿eh? Vamos a no juzgar. Cada historia es diferente, señores. ¿Eh? Bueno, entonces, dale, sigamos adelante. Está ahí. A partir de ese día ya no se fue más de mi casa. Ya se vino a vivir conmigo directamente ya desde el primer día. ¡No! ¡No! ¿Se quedó a vivir en tu casa? Sí. Ah, bueno, ¿eh? Bueno. Eso... ¿Qué te hace pensar eso? Que es una chica decidida, ¿no? Sí, muy decidida. ¿Cómo? Esto a mí me hace pensar que es una chica decidida, que sabe lo que quiere. O una inconsciente del or. No sé. Fabián. Sí. ¿Se fue a vivir a tu casa? Sí. Dale. Sigamos. Pará, vos le dijiste, ¿no te estás... Capaz que le pudiste haber dicho... ¿No te parece que te estás apurando un poco? Yo no sé si... ¿No tenemos que ir despacio? ¿Mejor? ¿Conocernos un poco más? ¿No? Fue lo que yo le dije, pero ella agarró y me dijo, yo estoy muy decidida y sé lo que yo quiero. Ah, bueno. Y de ahí está. Se quedó acá. Y fue como, nos enamoramos y nos amamos como a nada. Nos enamoramos. Sí. Bien. Me gusta. Me gusta cuando las relaciones... Cuando las relaciones son intensas, no importa más nada. ¿Cierto o no? Cierto. No. ¿Cómo no? Vos porque nunca te enamoraste así intensamente. Bueno. Mirá quién te lo... Fabián, sigamos. Y no se fue. Se quedó viendo. ¿Ya había llevado un bolso con ropa o se quedó? ¿Fue y volvió? Tenía la cartera, tenía ropa en la cartera, por las dudas. Yo no puedo. No, no. No, esto no puedo. No, no, no. Llevo la ropa, por las dudas. Traeme una trin... No, te puedo... El cepillo de dientes. Todo. Ella está acostumbrada a salir y salir con la cartera. Siempre sale con ropa, vaya donde vaya. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Che, les pido por favor. Sí. Esto, el sonidito ese... El sonidito ese no me gustó para nada. Este, por favor. Plata. Cierren la caja registradora. Sí. Fabián. Sí. ¿Y no te dio, digamos... A ver, yo no, 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 no. No es que yo sea desconfiado o... Pero... ¿De una se metió en tu casa? Sí. Las relaciones son intensas. Listo. Policía, sáquenme a esta loca de acá. Dale, sigamos. Está, después acá tuvimos un problema con mis padres... Y nos fuimos a vivir con los padres de ella. ¿Que tuviste un problema con tu viejo? Pero porque estaba ella ahí, no. No, no, una diferencia... Una diferencia cualquiera que no importa con la mano. Y te fuiste a vivir a la casa de los padres de ella. Sí, y ahí fue cuando empezó todo el tema. ¿Qué pasó? Ella empezó a trabajar. Sí. Y ya no nos veíamos nada. Ella cuida tres nenes. Sí. Y la patrona la agarró. ¿Cómo no se paró? ¿Por qué no se veía nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la patrona cuando quería volvía a la casa y cuando no, no volvía. Ah, porque su trabajo es cuidar chicos. Sí, son tres nenes. ¿Tres nenes? ¿Vos tenés hijos, Fabián? Sí, tengo una nena de seis años. ¿Y ella tiene hijos? No, no tiene hijos. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Claro, trabaja mucho y el trabajo... Atención. ...hizo que se vieran poco. Claro, y la patrona de ella le dijo que yo podía ir a quedarme unos días ya con ella y todo. Ah, muy bien. ¿Qué tal la patrona? Muy bien. Después, después no quería que yo fuera, que no me quedara. Sí, no. Empecé a ir solamente a verla. ¿Eh? Después, empecé a ir solamente a verla, la veía nomás. Ajá. Después, la patrona decidió que no fuera más, que fuera solamente cuando ella no estaba. Ajá. Cuando la patrona no estaba, ¿no? Claro. Bueno, te podría haber dicho, mirá, me gustaría que vinieras cuando tu novia no está. ¿Qué? Pero no es... No es... A veces pasa. A veces pasa. Y a veces pasa que el patrón quiere ver a la empleada. ¿Qué? ¿Cuándo arranca el Mundial? Sí, él viene. Bien. Fabián, sigamos. Y está. Y como no nos podía mover y ella decidió eso... Sí. ¿Qué decidió? ¿Qué decidió? De que yo no fuera más, que no me apareciera más allá. No quiere ni siquiera que yo pase por el frente de la puerta de la casa. Bueno, pará. ¿Cómo? El trabajo es el trabajo. No sé si estás de acuerdo, pero... Sí. El trabajo es el trabajo. Tampoco es cuestión de abusar, ir ahí a quedarse, a pasar, visitar. Yo acá estoy trabajando. Pero claro, tenía pocos días para verse con vos. O pocos momentos. Prócticamente no nos veíamos nunca. Nunca estábamos juntos. Claro. Y cuando yo en mi casa y ella allá hablábamos por teléfono, a veces tenía que cortar porque la bebé de seis meses se ponía a llorar. Y claro, está atendiendo a los chicos. O sea, conclusión, el trabajo de ella perjudicó la relación. Sí. Y ahora, como ella está viviendo con la patrona... No, no dijo nada. Sí. Claro, está con cama, por ejemplo. Claro, hay algo parecido. Sí. Y yo ni siquiera puedo pasar por la puerta de la casa. No quiere que pase ni por la calle. No, le toca el braje. Toca timbre y sale corriendo. Sí. Fabián. Sí. En algún momento, porque todo parecería ser que ella no quiere estar más con vos. ¿En algún momento te lo dijo? No, nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo. Ella, por el contrario, ella te dijo, quiero seguir con vos. No, nos peleamos un día por mensaje. Sí. Y me dijo que no la llamara más, que lo tuita. Pero igual, todos los días hablamos por teléfono y nos mandamos mensajes. Sí. Y yo le pregunto si me ama y me dice, no te voy a contestar. Le digo, vamos a seguir... Pará, 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 pará. ¿Qué le ponés vos? Le pregunto si ella me ama. ¿Me amás? ¿Le ponés? Sí. ¿Cómo le ponés? ¿Vos a mí y mi amás seguís sintiendo algo por mí? Digo, porque si ella sigue sintiendo algo por mí, yo voy a seguir luchando. Pero si no siente nada, yo no lucho más. La dejo tranquila y ya está. ¿Y cuando vos le ponés mi amás, qué te dice? No me contesta. ¿Qué? No me contesta y al rato me llama. No, pará. No contestar también es una respuesta, ¿eh? Te acompaño sentimiento. No, no me contesta, pero me llama. ¿Cómo? Me llama. Te llama. Estamos un rato hablando. Sí. Ah, bien. Te llama. Es la famosa que... El perro del hortelano. Sí. Sí. No, no. Come ni deja comer de la mano. Bien. Fabián. ¿Cuánto hace que no la ves? ¿Hace dos semanas? La vi el miércoles la semana pasada, la última vez. ¿Y qué pasó cuando se vieron? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, nada. No pasó nada. Solamente no me quería ver. Discutimos también en el momento. ¿Pero por qué no te quería ver? No, porque estaba la patrona y la patrona no quiere que yo vaya. Bueno, a ver, tienes toda la razón también, ¿no? Sí. Y como ella está viviendo ahí, tengo que respetar la decisión de la patrona. Pero es como yo le digo a ella, no me puede decir que no me quiere ver pasar por la puerta de la casa, por la calle, cuando yo todos los domingos para irme a jugar al fútbol, tengo obligado que tengo que pasar por el frente de la casa. No, por el frente. ¿Se puede pasar o está prohibido? ¿Te pueden prohibir? Intendente. Intendente. No, pará que le voy a preguntar y te juro que te va a poner una multa sin pasar por... El tipo no. Bueno, Fabián... Estoy a dos cuadras de la casa donde yo juego al fútbol. Claro. Fabián, ¿cuál es la mano que estás necesitando? Quiero recuperar a esa persona que amo tanto y que me duele y me hace mal estar lejos solamente de hablarme y no poder abrazarla o darle un beso. Quiero recuperar el amor de la persona que amo. Bueno, pero vos decís quiero recuperar el amor como si lo hubieses perdido. Y ella no te dijo en ningún momento que perdió el amor. ¿O sí? No. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? No, no dijo, nunca me dijo. ¿O no? Lo que pasa es que yo lo siento como que si lo hubiese perdido. Qué triste, se pone uno cuando siente que la perdió. ¿Qué está comiendo? ¿Te impone? ¿Eh? Con razón. Perdón, Fabián. Yo me traigo chocolate para comer. Yo necesito una mano, por eso corto la mano. Porque yo traigo chocolate de todo tipo, ¿no? A mí me gusta el chocolate, me gusta comer chocolate. Y hoy pregunté, che, ¿no hay nada para comer? Me dijeron que no. No. Y cuando yo estoy haciendo la mano, están los dos manducando, comiendo. Una cosa de locos. ¿Me están comiendo mi chocolate? Mañana traigan el chocolate. Repongan el chocolate. Perdóname, Fabián, que para mí el chocolate es mucho más importante que tu relación. Sí. Discúlpame que te lo diga, pero tengo que ser sincero. Bueno, ¿cómo se llama tu chica? Caterin. Caterin. Sí. Hay que llamar a Caterin. Sí. ¿Para qué? Para recuperar todo este tiempo perdido. La palabra recuperar. Sí. Tratar de arreglar la relación. Arreglar. Que los dos sabemos que sentimos mucho amor. Pará, pará, pará. No, 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 no. Vos sabés el amor que sentís. No sabés el amor que siente ella por vos. Sobre todo porque cuando le preguntás, ¿me amás? Ella no responde. Verdad. Pero después te llama y cuando te llama te dice te amo. No, no me lo dice. ¿Te dice te quiero? ¿Cómo? No, no es muy de decir esas cosas ella. Pero la puta madre. Alguien que me alcance el bisturí. John Enti, ¿qué clase de enamoramiento tienen hoy los chicos? ¿Qué edad, qué edad? Fabián, ¿qué edad tiene usted? Yo, 25. Te están cagando. ¿Y ella? Cumplió 26 ayer. Feliz cumpleaños. Ah, le vamos a decir feliz cumpleaños. Un regalo. Yo también te mandé mensaje pidiéndote la mano ayer. Y nos llegamos, nos llegamos. No. Te pusimos en la fila. Ese. Fabián, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Hay que llamar a Katherine y hay que recuperar este amor. Esto no puede pasar de ahora. Fabián, ¿viste a ser responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar? Sí. Fabián, vamos a llamar a Katherine. Hoy es malos pensamientos. Ahí vamos. Chocolate. Si quieres un poco. Les dije que mi amor, ¿cómo se dice? Platónico es Julieta Venegas. Pero estuve con ella y no me... Estuvo acá en el programa. Pero cuando canta, me... Escucho la voz, me escucho la canción. Decime. Me. Katherine. 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 Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sabes quién habla? ¿Cómo? Te habla Petinati de malos pensamientos. ¿Cómo te va, Katherine? Bien. Estoy muy feliz. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque ayer fue tu cumpleaños y te quise llamar ayer y no pude llamarte. Así que me pone muy feliz que eres para mí. Que bueno, que te deseo que hayas tenido un lindo día y una buena vida siempre, mi amor. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Pasaste lindo? Sí, divino. Hay algo que quiero contarte. Dime. Hay algo que quiero saber de ti. ¿Te gusta Julieta Venegas, Katherine? No. ¿Qué música te gusta? Depende de qué música. Bueno. No vamos a hablar de música, vamos a hablar de amor. ¿Estás enamorada? No. ¿Sentís cosas fuertes por alguien? No. ¿Sentís cariño y amor por una persona? No. ¿Estás en pareja? No. ¿Qué? Atención. Y entonces, ¿qué miércoles es Fabián en tu vida? Para mí nada. En estos momentos nada. Pero, a ver. ¿Vos hablaste con Fabián de esto? Sí. Atención. ¿Vos le dijiste quiero un tiempo o quiero cortar? ¿Qué le dijiste? Ambas cosas. Ambas dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se te murió el amor? Por motivos personales con él. Bien. Atención. ¿Vos sentís que no te late el corazón de una manera diferente cuando lo ves o cuando le agarrás la mano? No, sinceramente no. ¿Vos sabés lo que siente Fabián por vos? Atención. Sí, lo sé. Fabián, ¿qué sentís por Katherine? Mucho amor. Cariño. La extraño y ya lo sabe, porque se lo digo todos los días. Y yo sé que estamos así por errores que yo he cometido. Siempre se lo digo. Ay, por favor, no te victimices en un programa de radio, ¿sabés? Conmigo no va. Lo sabes bien. No lo hago. Sabés que siempre te dije que iba a luchar por la relación y iba a hacer hasta lo imposible para poder... Lucharás tú, porque yo no. Sí, como un poco patatito. Pero, ¿en dos semanas se te fue todo eso que sentías por mí? Sinceramente sí. ¿Por qué? Porque sí. Katherine, ¿en dos semanas se te fue el amor? Sí. ¿Te diste cuenta de qué cosas? De muchas cosas, tened. ¿Te diste cuenta que no es... Es un mentiroso. Uh. Siempre mintió y va a salir mintiendo toda la vida. ¡Mentira! Y para victimizarse, para víctima estoy yo. Entonces, no. Atención. Fabián, ¿qué tenés que decir al respecto? ¿Mentiroso? Nada, que siempre le mentí para poder estar bien. Viste, bueno, uno está con una persona, hace lo imposible para poder estar bien con esta persona. No te victimices, no te victimices. Y las veces que le den mentiroso, pero no va a estar bien. Ella sabe que los domingos cuando paso a jugar al fútbol, paso por enfrente de ahí, me gustaría... Yo quiero escucharte, ¿sabés, coñal? Y me lo hacen un programa de radio, ¿ok? Adiós. Pará, Cáterin, no, a mí no me cortes porque yo quiero hablar con vos. Cáterin. Dime. No sé, podemos ir a tomar algo ahora ya que... con Fabián, ¿no? No, paso, muchas gracias. Pará. Bueno, este... Cáterin, yo lo que te quería preguntar respecto a esta relación es si no le veía futuro. No. Pero el primer día que te viste con él te quedaste en su casa a vivir. Sí. Esa intensidad... Porque él impidió irme. Atención. Ah. ¿Y esa intensidad hoy se desvaneció? Exactamente. ¿Fue lindo mientras duró? Sí, en su debido tiempo, sí. Sí. Fabián, ¿qué te gustaría decirle a Cáterin en este momento? A Cáterin, que me gustaría arreglar la relación, te lo digo todos los días. Cáterin, sabe que me hace falta, que me duele estar así. La necesito. A mí me gusta pasar momentos con ella porque fueron muchos momentos lindos. También tuvimos nuestros momentos malos. Y ella sabe que yo la amo y siempre va a ser así. Se lo digo por mensajes, se lo digo cuando hablamos. A veces sé que soy un poco rompebola y voy a estar ahí. Cúrsi, que sona, por Dios. El diablo. Qué cínico. La amo. Ella sabe, no es de cínico. Ella siempre me dice que es cínico. Ella sabe que me enganché con ella como nunca me había enganchado con alguien. Ya, le hace me reír. No te quiero escuchar más, ¿sabes? Cáterin, después de todas estas cosas que ha dicho Fabián de vos, con el corazón en la mano, entregándose en cuerpo y alma, pero sobre todo con el corazón lastimado y herido, desangrándose en su palma. ¿Qué tenés para decirle? Que no quiero saber nada de él. Que no me estorbe. Mirá que apareció en la pantalla. T.E. ¿Viste cómo son las mujeres? Son feas esos momentos. Cuando están decididas. Y viste cómo son los hombres. Cuando creen que todavía el amor late. Y el amor late. Y el choco late. Que me devuelven lo mañana. Chao, hasta mañana. Abríguen, pará, 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 escuchámela. Engrampadora Red Lit B de modelo B800 Heavy Duty para trabajo intenso. Señores, esto es maní con chocolate. Que compré para mí. Porque yo como de vez en cuando maní con chocolate. Si el escribano me acompaña con la cámara. Voy a contar los maníes que quedaron. Es de la colectiva. Voy a contar los maníes que quedaron. Silencio. Escuchen, eh. Los saqué todos y ahora los voy poniendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Esto no me... Esto no me da ni para bajar doce pisos por el ascensor. Esto es horrible. Bueno, me voy. Chao. Les quería contar esto nada más. Los quiero. Chao. También. Abríguense. Totalmente metálica y para engrampar hasta cuarenta y cinco hojas...